Hola que tal Pokechan, espero que se les esten pasando lo mejor, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal y esta vez les traigo un tutorial que me han estado pidiendo bastante es de como grabo yo con los audífonos en CCR Pro lo único que necesitan es tener su Android totalmente ruteado que yo hace mucho tiempo les traje un tutorial así que en la descripción encontrarás el APK de CCR Pro y lo que viene siendo el video para que sepas como rutear tu celular si todavía no esta ruteado así que dicho esto una vez descargándose el CCR Pro lo van a abrir, se van a ir a las configuraciones y aquí hay tres puntitos a la superior derecha le van a presionar y van a marcar como palomita este que yo ya tengo marcado que se llama mostrar avanzado Pocket así que dicho esto van a deslizar un poco hacia abajo y aquí donde dice fuente le van a apretar aquí en interno más mic, les va a aparecer aquí en micrófono pero le van a dar interno más mic una vez hecho eso conectan los audífonos y aquí en micrófono voz como pueden ver aparece una barrita ahí si le dan a todo su voz se escucha más fuerte si le dan aquí un poquito pues por el caso yo lo pongo aquí para que mi voz se escuche totalmente normal y bueno Pocket es algo sencillo la verdad que es algo bastante bastante sencillo espero que les haya gustado, si hay dudas dejármelo en los comentarios y espero que apoyen el video con su like, compartan el video con sus amigos y en sus redes sociales y no disculpen por si ayer no subí videos pero hoy continúo normal con más promociones para los canales así que dicho esto, chao Pocket ¡Suscríbete!